Hoy 7 de agosto, la Iglesia en Argentina, celebra al Santo Patrono del Pan y el Trabajo. San Cayetano nació en Tiene, Vicenza, Italia, el 1 de octubre de 1480. Fue contemporáneo de Martín Lutero. Con una muy buena educación académica, se recibió de abogado y fue ordenado sacerdote a los 36 años. La vida del clero era una preocupación para San Cayetano, por eso fundó una congregación de sacerdotes, los teatinos, con el fin de atender a los más pobres y enfermos y de tener una vida fiel al Evangelio. Además de fundar hospitales, hospicios y lugares de atención de los pobres, también fundó un banco, con el objetivo de prestar dinero a los trabajadores sin especulaciones ni intereses usureros. Murió en Nápoles a los 67 años. En Argentina la devoción a San Cayetano, en su patronazgo del pan y el trabajo, fue difundida por la Beata Santiagoña, María Antonia de Paz y Figueroa, una mujer evangelizadora del siglo XVIII. Esta religiosa se encargó de la construcción del templo en honor a San Cayetano ubicado en Liniers. A San Cayetano, también se lo conoce como el Santo de la Providencia, ya que se encomendaba siempre a Dios. Pidamos al Señor, en esta fiesta de San Cayetano, que bendiga nuestros trabajos. Le pedimos por aquellos que no tienen el pan para llevar a sus hogares. Le pedimos que por medio de la intercesión de San Cayetano, no nos falte nunca el pan y el trabajo de cada día, y que sepamos siempre que nuestro trabajo es para Dios, y para su gloria.